El Cerro del Toste Estoy haciendo una ascensión al Cerro del Toste, donde Milagros Likín vio una mañana, hace 10 años, estacionarse un objeto que como lo describe fuera una especie de contenedor, por decirlo de alguna forma, que presentaba 8 especies con puertas, con 4 entidades que se iban desplazando por delante y hacia el lateral de este objeto que evidentemente por la descripción que ella nos dio en la entrevista marca una clara anomalía respecto de cualquier explicación lógica. El Cerro del Toste 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 En el año 2006, realicé una incursión investigativa en solitario en un área definida que se recorta como la base del Nevado de Cachi, ubicada en la provincia de Salta. El Cerro del Toste El Cerro del Toste Allí verifiqué diferentes casos de alta extrañeza con testigos locales Pero hubo uno de ellos que en lo personal tuvo mi especial atención El Cerro del Toste Se trataba del evento de alta extrañeza que me había relatado el señor Liqueiro Bueno, nosotros Nos está trabajando en la casa y lo hemos visto a las nueve de la mañana un aparato que se asentaba ahí y hemos visto personas que caminaban así con así digamos ha quedado el aparato un poco adelante y se han seguido para atrás van a salir sobre de un borde una roquita así, una roca que hay hayan salido han estado ahí nosotros lo hemos visto bien estaba relumbrando la cosa y después al momentito como estaban trabajando nosotros nos seguimos con otro trabajo me echó la mirada y ya no estaba ya no lo he visto donde se ha ido ahí ya desapareció ese es el único que lo he visto ahora el aparato que estaba parado ¿se acuerda que forma tenía? era casi así la forma de un colectivo así como un colectivo pero de color ¿qué color era? blanco se nota blanco así las chapas como fuera de aluminio una cosa así en 2012 volví a la zona junto al investigador Pablo Nobiles del sitio espacio de la ciudad Argentina estamos acá en la zona de las Pailas viniendo a hacer una investigación de campo y corroborando algunos de los casos como el caso del señor Likín el caso de Fautina en Olasco y otros que están llegando a la base de lo que es el levado de Cachi una de las propuestas era volver a esa zona verificar los casos y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de dar con Milagros Likín la hija de aquel testigo que había entrevistado allá en el 2006 las marcas que profundidad tenían? más o menos 35 centímetros de profundidad y eran rectangulares también bueno estaba así para abajo en forma redonda en forma redonda si si pudieras dibujar en la tierra el tamaño más o menos como sería? más o menos así así que estaba hundido no así y hundido unos 30 centímetros para abajo si así de... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Usted es la mujer del señor Likín, ¿no? Hija. Hija del señor Likín. ¿Vos has subido allá arriba con unas cabras y viste una huella? Sí. ¿Me podés contar eso, pero más cerca para escucharlo? Por favor. Por favor. Me subieron a las 9 de la mañana, así más o menos. ¿Qué fue lo que viste cuando subiste? Yo subí en aquel cerro y subí. Y de ahí le viste en este otra vez. Claro, yo subiendo allá le viste en este cerro. ¿Qué es lo que viste concretamente? Yo he visto así como forma de un colectivo así, pero era grande. Así como de aquella casa, 10 metros de largo. ¿10 metros de largo? Sí. ¿Y qué era? ¿Quemado el pasto? Allí, donde asentó, sí. ¿Y donde asentó que se veía la piedra cómo estaba? ¿Tenía alguna particularidad? No, estos montes, ¿eh? Estos montes estaban totalmente quemados y tenían un agujero así. Así, las cuatro panchas en el agujero en la tierra. Así, las peñas todas. De esa peña ahí, de esa peña estaba hundida por adentro. O sea, la piedra estaba hundida incluso. Sí. Así, las cuatro panchas. Como crees que se habrá asentado así como... Y hablamos de roca sólida. Claro, de esas. ¿Y notaste algo en las peñas como que estaba quemado o como que tenía...? El monte, el monte estaba quemado todo lo que estaba debajo de él. Sí. La huella es de 10 metros, me dijiste, más o menos. Sí, es de 10 metros y 3 de ancho más, quizás. Él me contó en el 2006, cuando yo le hice una entrevista, lo que él había visto allá esa mañana, cuando salió y vio una especie de cilindro... Como fuera vidrio, todo vidrio. Claro, de cilindro y con dos personas que estaban justamente, dos personas que estaban como señalando. Sí. Y bueno, yo venía mucho tiempo hoy después para volver a hablar con él y él me dijo, mi hija, ella subió un día, arreando un grupo de cabras o de ovejas, y vio en ese momento que estaba la marca. ...verlo ahí, porque yo le viste que estaba ahí, no se iba, todo como dos horas ahí. Y después... Ah, ¿vos viste también el objeto? Yo sí, pues yo le viste. Contame, ¿qué fue lo que viste entonces? Por eso yo lo he visto, era así, como 10 metros de largo y tenía como 3 metros de alto, así. Y era como fuera de todo, vidrio. ¿Cómo si fuera vidrio? Todo como fuera vidrio. Y estuviera bajando así. ¿Vos lo ves posado en la montaña? Ahora no. ¿Lo viste en movimiento? No, yo lo viste y estaba quieto. ¿En qué zona lo viste exactamente? Por eso yo lo viste en esta punta, así más allá. ¿Arriba? Arriba. ¿Qué hora era? A las 9 de la mañana. ¿9 de la mañana? Sí, después... Yo subía por tantas horas para arriba. Y después me iba y me iba y me daba vueltas. Seguía ahí nomás, seguía. Después cuando yo no estaba, pues ya. Me decía, ¿cómo serían peñas con hielo o qué? Cuando estaba lloviendo. Ok, ¿viste? Y andaban 4 blancos así, grandes, gordos, andaban al lado. Sí. Contame un poco sobre eso. ¿Cómo eran esas personas que andaban? Por eso yo decía, ¿cómo estas personas tan gordas, grandotas que andaban ahí? Y se iban para arriba ellas también. ¿Las viste que se desplazaban o caminaban? Claro, caminaban ellos. ¿Por el borde? ¿Vos los ves? ¿Cómo es que yo el hombre va así? Ellos por el costado han caminado así. Han terminado, han pasado y han caminado todas como 15 metros más allá. ¿Qué movimiento hacían? Una persona. ¿Pero estaban parados o iban uno atrás del otro? Uno atrás del otro, sí. ¿Eran muy grandes? Sí, se los veía así con un cuerpo así. ¿Tenían cabezas, brazos? Claro, todo, todo. Y remera blanca. ¿Todo blanco se lo veían? ¿Brillaban? Ellos no. Ellos caminaban todas las personas, pero gordos se los veían. ¿Muy gordos decís? Ah, muy gordos. ¿Como si tuvieran una especie de traje? Sí, así. Así, con pantalón corto y remera blanca. ¿Tenían pantalón corto? Sí, pantalón corto. ¿Y qué bellas piernas también? No, yo los veía así, que iba hasta ahí nomás. O sea, los veías hasta tu rodilla. Claro. Y después para abajo ya iban desnudos. Y han caminado así los cuatro. Y han caminado así más o menos, 100 metros más han caminado así. Si iban caminando, pues yo no les puedo atención más, eh. Entonces, después yo decía que ellos caminaban, ya eran las 12. Y subían arriba. Y me daban la vuelta otra vez a mirarlos y él no estaba allá. Entonces, ¿cómo no va a ser un ruido al irse o nada? ¿Qué he visto? ¿Era hielo que he visto? Como ha llovido esa noche. ¿La figura era cilíndrica o cuadrada? Cuadrada, como un colectivo. Pero no tenía trompa, era todo un cuadrado. Era todo un cuadrado. Un cuadrado que brillaba y brillaba y brillaba. ¿Tenía diferentes colores adentro? No, apenas se veía que fuera todo vidrio. Como si fuera vidrio blanco. Sí, porque yo pensaba que era ahí. Después pensaba que eso era hielo. Como ha llovido esa noche, ahí caería granizo. Pensaba que era granizo, una vería. Decía yo mi pensamiento. Entonces así. Se desaparecía después como los tres días. Y vuelto a echar mi cabrón por ahí y vuelto a subir. Entonces ahí estaban las marcas así. Yo sabía bien dónde estaba. Entonces tenía un agujero así grande. Y le había echado para adentro la tierra. Estaba hecho un pozo así. Cuatro, cuatro. O sea que estaba todo hundido. Sí, hundido. Y aparte había cuatro patas. Sí, cuatro patas. ¿De qué tamaño era más o menos? ¿Eran cuadradas las profundidades? Estaba así, hundida la piedra para adentro. De esta piedra. De esta piedra estaba hundida para adentro. Como si alguien arrapó una cosa muy fuerte. Y después ella, la máquina esa había apretado el monte. Y estaban todos quemados. ¿La roca tenía algún cambio de color? Nada. ¿Solamente más hundida? Nada más que hundida. Las cuatro partes. Y después en todo. Que estaba debajo, todo estaba quemado. ¿En el centro viste algo que te haya llamado la atención? Nada. De hecho, no lo había quemado ahí. Al estar ahí, en la del seco, la quemó. Nada más. ¿La superficie era lisa arriba o era hundeada, como estamos viendo el terreno acá? No, lisa. ¿Lisa? Lisa. ¿Nunca antes habías visto una cosa así en ese lugar? No. ¿Podías verle caras desde acá a la gente que andaba arriba? No, no, no se lo veía. ¿O qué era lo que se veía, lo que sería la cabeza? Bueno, sí se lo veía así como fuera la cabeza, se lo veía los brazos que iban. Eran cuatro, se han ido, se han ido, se han ido, se han ido, así. Pero yo no sé si después ellos han vuelto. ¿Cómo era? No. Ya no lo observo más. Si yo pudiera desde acá tomar una referencia, ¿vos me podrías señalar para que se entienda arriba de qué montaña estaban exactamente? En esta montaña, en esta montaña que está acá atrás. En esta montaña, sí. ¿Esta especie de colectivo, aparato, lo veías sobresalido desde acá? Claro. Pero yo lo he visto desde allá, desde aquel cerro que está en sombra, más arriba hace un solcito, ¿ves? Sí. Bueno, de ahí lo he visto yo que estaba allá. Ah, ¿vos estabas parada allá arriba? Claro. ¿Y tu papá lo vio desde acá, él? No, yo le he contado a él. Ah, ¿vos le contaste a él? Sí. Claro, él contó como que lo había vivido él la experiencia. Y ahora entiendo que la experiencia la viviste vos. No, yo. ¿Qué hacías justamente en ese cerro esa mañana? Claro, era el tiempo de carnaval. Yo me iba acá, y después cuando vení no estaba mi hacienda. Entonces yo he salido a buscarla. Y cuando iba ahí en taza manchita de sol, viví al frente. Ahí estaba. O sea que ahí hay una esplanada, una planicia perfecta de la que se ve. Sí, aquí sí. Atrás de este monte. Sí, atrás. ¿Tiene un nombre este monte justamente? Yo no sé cómo se llama, pero el más grande se llama Toste. Toste. Toste, sí. El cerro Toste. El cerro Toste. Tengo una consulta, ¿vos vivís acá hace mucho tiempo? Claro, yo soy criada aquí. ¿Tu nombre cuál es? Milagro. ¿Milagros Likines justamente? Sí. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 40 años. 40 años. ¿Y esto cuánto hace que fue? Esto ya debe hacer, 10 años más o menos. 10 años que ha pasado esto. Sí, sí. ¿Sabías de alguien en la zona que haya contado algo real a lo que vos viste? O que haya visto algo parecido a lo que has visto? No. ¿Se hablaba en la zona de que se han visto? Aquí en el, ¿cómo se llama? En el... ¿Cómo es este? El parque Nacional Cardona. Ahí hablan. Sí, ahí que han visto, han dicho. También, yo no sé quién también. ¿Y acá en la zona se hablan de esferas de luz que van moviéndose? Sí, eso sí. Eso sí. No sé, yo no sé la remera, pensaba yo. Así pues yo lo veía como fuera con remera blanca. Un segundo. ¿Cuánto tiempo estuviste viendo esa situación? Dos horas. Dos horas. Sí. ¿Y ellos siempre se movían o en un momento dejaste de verlos? A las personas? Sí. Yo a las personas les viste como tres minutos. No les viste más pues. Claro, ellos caminaban y yo también seguía ascendiendo el cerro. Después los miraba y ellas iban más allá. Por eso yo no les viste. Si ellos, como ahí hay una quebrada, yo no sé si hayan entrado o han vuelto la máquina. Y ahí no... ¿Sentiste alguna máquina lo que viste? Claro, yo les viste, quitaba ahí la máquina. Ellos han pasado de la máquina, así iban. Y yo caminaba unos metros más, me he vuelto para mirarlo. Ellos iban más también. Ya, la máquina ya quedaba ahí y ellos iban adelante. Y después, yo no sé, ahí hay una quebrada. Y bueno, no les llevo más la atención. Y yo seguí caminando más arriba. Y si me daba otra vez, pues dame la vuelta y mira. Ellos no aparecían, estaba la máquina sola. Y después volviste... La máquina apareció repentinamente. Vos miraste y ya estaba ahí. No la viste llegar. Claro, no la viste llegar. Y tampoco la viste irse. Tampoco. Porque seguiste haciendo tus cosas. Claro, yo seguía caminando, eh. Yo tenía que alcanzar los animales. Vos ibas para el otro lado, para el lado del Nevado. Claro. Yo salía así para afuera. ¿Qué pensás hoy de lo que has visto? De aquello que te pasó en aquel momento. Bueno, yo decía... Como hablan de tantas cosas... Pero alguna máquina será ahí. Pensaba yo así. Pero ¿cómo no va a ser un ruido al irse? Pensaba ella. Claro. Primero, cuando recién le viste, dije... Uh, ahí se ha caído un avión. Decía ella. Y me sentaba. Me sentaba y respiraba bien. Lo miraba de ida y vuelta. Lo miraba y seguía de la misma forma. Siempre viste un cuadrado, un rectángulo. No sé. Como si fuera un contenedor. Pero un cuadrado ahí con un montón de vidrio. Era nada más un cuadrado así. ¿Se notaba que tenía ventanas? Esa sí. Esa sí. Esa sí. Esa no estaba así. Cuatro, eh. ¿Tenía cuántas ventanas? Más o menos ocho ventanas tenía. ¿Los bordes eran cuadrados o redondeados? Cuadrados. Ah, cuadrados. ¿Ocho ventanas viste? ¿Y que eran cuadraditas, chiquititas? ¿O eran...? Como fueran así todo. Como fueran puertas. Puertas como de colectivo. Así se lo veía. Como si fueran puertas de colectivo. Sí, así se lo veía. ¿Vos tampoco los viste salir de ahí adentro? ¿Ya los viste afuera? No, ya los viste afuera. Ellos ya cruzaban la parte de la cuesta esa que estaba ahí. Caminaban ellos. Pero después yo no los vuelto a volver. ¿Y tiempo después, me dijiste, tres días después, andando por ahí, ves todo eso? Sí. Yo le he hecho ya de curiosa para saber qué era lo que estaba ahí. Por eso me iba a verlo. Estaba todo quemado los montes. Ella, la máquina apretada, estaba todo quemado. Una pregunta. ¿Hoy en día la marca sigue estando? Ya no. Los pozos deben estar ahí. ¿Los pozos siguen estando? Sí, los pozos, sí. Pero los montes, por supuesto, recupero otra vez. Son verdes. ¿Pero vos sabés la posición donde estaba eso exactamente? Sí, yo sé, yo sé. ¿Si uno viniera mañana a la zona, podríamos ir a verlo? ¿Los pozos esos? Sí. ¿Para sacarle fotos? Sí. Sí, es bueno. ¿Y después me dijiste el fenómeno que vio tu... ¿Quién fue que me dijiste que vio? ¿Tu hermano? Ah, él sí. No, él es un sobrino. ¿Tu sobrino? ¿Qué es lo que vio? Bueno, él ha visto, cuando estaba regando, dice, bueno, era para que corten el agua a los vecinos. Y no cortaban el agua y era a las dos de la mañana, entonces él prefería irse ya. Ya dejó el agua y ya le tocaba al vecino. Entonces él salió por irse y cuando viste la luz cruzaba. ¿Cómo la describió? Entonces él me dijo que cruzó de aquí para allá, así para el nevado. Grande. Grande. Y no hacía ningún ruido. Entonces él se quedó quieto, lo ha mirado y se iba así ardiendo, apagándose, ardiendo, apagándose, de varios colores, me dijo. Pero para hacer avión, ¿cómo no va a hacer un ruido? No hacía ningún ruido. ¿Siempre la veía que prendía y apagaba? Sí, prendía. ¿Y cuando apagaba se dejaba de ver? Claro, se dejaba de ver. Y después se lo veía. Le dijiste que eran dos que vio en un momento, ¿no? ¿Dos vio juntas o era una sola? De una sola, una sola. ¿Con un movimiento tranquilo se desplazó? Tranquilo, como fuera un avión. ¿En qué horario fue? A las dos de la mañana, viste. ¿Muy alta? Muy alta, sí. Y entonces él me dice, sí, es verdad que hay ovni, me dice él, así llegan después. ¿Por qué? Le digo, no, yo he ido a pasar la luz sin ningún ruido, nada. Ha salido de aquí, después de este cerro, se venía para acá para la casa. Como yo vivo allá, entonces él en esa hora se ha ido de allá para la casa. ¿En aquel lado volviste a ver algo más que te haya llamado la atención? ¿Dónde viste aquello esa vez? No, nunca más. ¿No has visto otra cosa? Yo siempre ponía cuidado, yo vivía con eso, un tiempo me ha durado eso. ¿Qué pensabas? Yo pensaba ver otra vez de nuevo. Uno quería mandar a mi hijo, yo tenía miedo, yo decía, mejor esas personas han bajado de ahí, qué sé yo. No, yo no quería mandar a los chicos a ningún lado. ¿Lo has contado con alguien en la zona? No, apenas a mi familia, mi familia sabía todo. ¿Y ellos qué dijeron de lo que viste? Ellos me dicen, ¿qué estás viendo? Esas serían piedras con agua que viste y nada más porque lluvia noche. ¿Hoy sentís que no? No. ¿Que fue otra cosa? Otra cosa, otra cosa porque estaba hundido así que... Claro. La máquina estaba ahí. Por eso él salió yo y tengo otro hijo que tiene 20 años y él también nos salimos. Viste los dos. ¿Él lo vio con vos eso? Sí. Están quemados los montes. No, no, no. Le digo, viste que aquí era, yo le viste. Ellos no podían creer también. Me decían, ¿qué va a ver? Me decían, suelta, va a ver. ¿Hoy qué pensás que lo que viste? Que fuera una opción. Yo pienso que debe ser un ovni. Yo no sé qué era. Porque era muy grande. Pues era un helicóptero. ¿Qué tamaño tendrías? No sé, yo olvido, supondría que aquella chica así. La chiquita está ahí así. Cosas de llamas... ¿Desde acá hasta donde está la chiquita? Sí, así es. Allá. Ah, así se veía grande, se veía. Y no estaba así, donde comer no estaba medio así. ¿La altura que tenía era muy alto? Tres metros, más o menos. Tres metros de alto. Y solamente era como si fuera hielo reflectando la luz del sol, digamos. Sí, así. No emitía luces de colores, ni ningún sonido. Nada, nada. Apenas se veía así como si fuera un hielo, que el sol lo hacía brillar. Sí. Muchísimas gracias. No, no tengo nada. ¿Las marcas qué profundidad tenían? Más o menos 35 centímetros tenían. ¿De profundidad? Sí. ¿Y eran rectangulares también? Bueno, estaba así para abajo, vea. En forma redonda. En forma redonda. Sí, estaba redonda. Sí. Si pudieras dibujar a la tierra, el tamaño más o menos, ¿cómo sería? Más o menos, así es. Así es. Que estaba hundido, ¿no? Y hundido unos 30 centímetros para abajo. Sí, así es. Tamaño, así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 y así o sea que vos veías hasta la cintura hasta ahí todo blanco si, todo blanco bueno, la gemera larga, ve así o sea, tomándola ella como parámetro si, así, la gemera por ahí y después las piernas eran color piel, digamos claro, color piel los brazos, digamos así y los brazos también al aire claro, al aire, eran que fueran con gemerita bueno, eso que estamos viendo ahí es la casa de Milagros Riquín allá abajo se puede ver perfectamente su casa como verán, lo estoy tomando desde una altura vine hasta aquí en solitario a fin de poder ver si puedo encontrar las cuatro huellas circulares que según ella todavía estarían aquí en la montaña y que tienen una profundidad de aproximadamente 35 centímetros a 50 mi idea es si están fotografiarlas tomar un video del sitio exacto en relación a la posición de de su casa y luego intentar tomar algunas muestras que puedan ser analizadas de diferentes partes del terreno en lo que sería el centro entre las cuatro huellas parte de la de la huella en sí y otras partes del terreno lindero con separación de aproximadamente unos 10 a 15 metros desde el sitio espero encontrarlas porque no tengo una posición fija tengo un dato geográfico que me marca ella desde allá abajo pero bueno el intento lo estoy haciendo a fin de lograr una evidencia física que por lo menos pueda someterse a un análisis científico de parte de quienes tengan capacidad de darles un análisis espero luego estas muestras ponerlas a disposición de todos los grupos ufológicos nacionales e internacionales así como los relatos y las posiciones geográficas datos y todo lo que sea necesario para que se pueda hacer de este caso un análisis más profundo del que estamos haciendo por lo menos el equipo de UFO Investigaciones aquí en esta zona en el momento que llegue a la huella espero hacer un registro si es que les encuentre y un material fotográfico que también quedará a disposición de todos estamos aproximadamente a una altitud de casi 4.000 metros con una vista perfecta del nevado de Cachi frente a mí bueno hemos llegado a la cima al sitio que fue marcado allí está la escuelita de las Pailas la escuela de las Arcas el sitio es donde empezamos la caminata y hemos llegado a la cumbre del cerro del toste aquí estaría en el área donde este donde estuvo aquel objeto este allí abajo es el sitio donde vive Milagro Jiquín y vio el objeto exactamente en el punto donde estoy parado ahora lo que voy a tratar es de buscar las huellas a fin de poder registrarlas y tomar alguna muestra como tengo poca pocos minutos de grabación en en la tarjeta de memoria es que hago tomas más bien rápidas pero que sinteticen lo que he caminado y subido en esta investigación de campo que estoy desarrollando aquí en la zona de las Pailas en Salta en proximidad al Nevado de Cachi de las Pailas 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 de las Pailas